Oh... Mmm... Ahora vas a sufrir. ¡Uy! Aquí más de uno. Purita. Será víctima de la tentación. ¡Luchito! ¡Hola! ¿Purita? ¿Qué? ¡Ay, qué! El Pepe y el Tito han traído una forajida y están quitando a mi marido. Más emocionante. ¡Fernanda! Joel... ¿Qué sabes sobre Almudena y Camilo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda!